Bueno, el día de ayer, a horas 20 y cuarto, se ha desatado una tormenta, la cual era una tormenta de granizo y piedra, por el tamaño, más piedra que granizo, y bueno, afectó totalmente todos los cultivos de guandacol, así que bueno, éramos cautos en esperar a ver cuál iba a ser la devaluación o las pérdidas, ayer me contacté, apenas pasó esto, con el secretario Brizolidoria, con el cual siempre tengo respuestas de él y nos ayuda, me prometió la visita en horas de la mañana temprano, y así fue, pudimos salir a recorrer la finca y con gran tristeza ver las pérdidas que tenía la gente, estimamos que un 60%, 65% de pérdida que hubo, que la fruta se ha caído de la planta, el resto ha quedado en la planta, pero estimamos que en unos días más la pérdida va a ser un 100%, porque la fruta ha quedado muy golpeada, y bueno, ya al estar prácticamente casi madura, es imposible revertir esto, así que piruelas, peras, todos los frutales quedan en el piso, las imágenes son elocuentes ahí, y bueno, cada vez nosotros íbamos de finca en finca mirando, y bueno, con una preocupación tremenda, pero bueno, hasta que llegamos ahí al vecino, a don Pocho Pinto, un productor de 83 años, y que nos ha cargado las pilas, nos ha inyectado y nos ha dado esperanza, y bueno, nos dijo que más allá de toda la pérdida que hay, hay que pensar en recuperar la planta, y bueno, y pensar en producir para el año que viene, así que bueno, con un optimismo tremendo, 83 años, todavía él adentro de la finca tiene 6 hectáreas, y él estima que bueno, lo que ha perdido él, ahí son alrededor de 15.000 kilos de pasa de uva, y bueno, más el resto de la producción de uva para vinificar, así que mucho el dinero, y así cada uno de los vecinos y productores que hay. Gracias.